Hoy día es un día de celebración para todos, un día muy especial, que ustedes puedan venir a ver a sus hijos, a demostrarles una de las competencias más importantes que se logra en primero básico y que es la base para todo su proceso de aprendizaje escolar y de la vida. Entonces, como les dije, este día es súper especial, es uno de los eventos colegios más importantes, junto con el egreso de Cuarto Medio, es la primera ceremonia importante para nosotros, pero en un mismo rango también está esta ceremonia donde los chiquillos inician este proceso en su lectura. Van a demostrar aquí todo lo que han logrado con lecturas que seguramente totalmente desconocidas para ustedes, tampoco va a ser porque tiene que ver con lo que trabajaron durante el año, con libros de curiosidades del mundo, curiosidades de la naturaleza. Lecturas que les aportan al conocimiento del mundo, a curiosidades, como bien dice su título, y que los chiquillos van demostrando después su conocimiento, dicen ah sí, yo escuché alguna vez hablar del papiro, escuché hablar del rey del pop, van ampliando su bagaje cultural. Así es que aquí estamos, reunidos una vez más felices y vamos a comenzar con nuestra pequeña ceremonia, pero regresada con mucho, mucho cariño. Para comenzar vamos a pedirle a la directora del colegio, ¿cierto? Que nos brinde una palambita para todos ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Muy bien que digamos, el poder estar hoy día celebrando esta primera lectura se debe al trabajo en alianza con ustedes. En realidad este día los niños son los protagonistas, ellos son los que van a leernos, pero esto no habría sido posible sin el trabajo por un lado de los profesores de cada colegio, pero también de ustedes, quienes nos apoyaron en la casa, cuando dimos la idea de las carpetas y los trabajos, y ustedes decían, ¿pero qué es lo que pretende esta señora? Se empezaron a dar cuenta de que hoy día no solamente los niños decodifican, los niños leen de verdad y entienden lo que leen. Y como dijo Miguel Arley, esto les abre la puerta a un mundo maravilloso, porque la lectura es la que te permite avanzar y te permite crecer. Así que en nombre de la comunidad Pedro Apóstol, yo les quiero agradecer a cada uno de los papás y mamás y de los niños que están aquí, porque si no hubiéramos contado con la cooperación de cada uno de ustedes, este sueño de tener a sus hijos leyendo no sería posible. Así que nos vamos a dar un aplauso de ánimo. Y en parte también importante de este proceso de aprendizaje, que quizás muchas veces se llevó el dolor de cabeza de ustedes, pero tenía que hacerlo, y sin la voz para que esto salga mejor, la profesora Susana, que les va a hacer ahí, a decir a los papás. Primero agradecer la presencia de ustedes acá. Hoy día se recuerda la aclaración de los derechos humanos y no de los derechos humanos y el derecho de educación. Los niños están acá, y junto con el derecho que ellos vienen a educarse, tienen el derecho también que su papá los acompañe durante todo el proceso de la enseñanza. Así que no se les olvide. ¿Ya? Y hasta los chicos necesitan más y a medida que van creciendo una media y los hijos cuando crecen necesitan menos. Cada vez necesitan más. ¿Ya? Por lo tanto, siempre tienen que estar ahí. Cuando uno quiere que los hijos cobren algo, uno tiene que acompañar. Así sorprenden mucho más. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora viene lo más importante de todo. Banda de palabras y hay que luchar a los niños. Para eso vamos a estar proyectando cada una de las películas que los niños van a estar leyendo. Ustedes sepan lo que ellos van leyendo, los pueden ir acompañando ahí con la gente. Y vamos a, entonces, a comenzar. ¿Estamos listos, chiquillos? ¡Sí! ¿Una respiración onda? ¡Sí! 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 Eso, muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Déjenme ver. ¿Están, dónde están? Comenzamos con la señorita Pascal Niqueles y la señorita Amalia Soto, que nos van a leer todos los usos del papiro. Cachamos con la señora Salta, que nos van a leer todos los usos del papiro. ¡Au! Todos los usos del papiro El papiro es una planta que crece en la orilla del río Nilo de Egipto Antiguamente el pueblo egipcio fabricaba varias cosas con el papiro Con el tallo del papiro fabricaba un tipo de papel para escribir y pintar Con la parte de adentro del tallo salió el tabaco Con la raíz del papiro hacían perfumes y medicinas Ahora continuamos y vamos a escuchar a la señorita Musilet Pedraza Y al señor Anderson Concha con las huellas digitales Las huellas digitales Las huellas digitales son las líneas que tienen los dedos de las manos Las huellas digitales de cada persona son propias y únicas Las huellas digitales no cambian en toda la vida Las huellas digitales nunca se repiten en otras personas Continuamos ahora entonces con la señorita Ámbara Aguilera y María Jiménez ¿Sabías que las gaviotas lloran? Las gaviotas son aves que viven en la planta del mar Las gaviotas son aves que viven en la planta del mar Las gaviotas lloran para eliminar la sal de su cuerpo Las lágrimas son blancas porque tienen mucha sal Entonces ahora continuamos con la señorita Francisco Orellana Que nos va a leer algo sobre el escritor del patito feo El escritor del patito feo Hans Christian Andersen fue un gran escritor de cuentos Sus cuentos más famosos son el patito feo, el soldadito de plomo y la sirenita Hans Christian Andersen nació en Dinamarca en una familia humilde Con esfuerzo estudió y escribió cientos de cuentos Sus cuentos son conocidos en el mundo entero Continuamos ahora y escuchamos a la señorita Maura Campos Nos va a hablar de las esculturas en miniatura Esculturas en miniatura Las esculturas son obras de arte Algunos artistas tienen esculturas en miniatura Hay artistas que hacen esculturas en miniatura En el ojal de una aguja Hay otros artistas que hacen esculturas En la mina de un lápiz o en un fósforo Para leerlas B necesitas usar una lupa Continuamos ahora con las señoritas Florencia Sandía Y el señor Víctor Espinoza ¿Quién nos va a leer? Buena pregunta Ellos nos van a leer sobre el puente Cá y Canto Puente de Cá y Canto El puente de Cá y Canto fue el primer puente construido en Santiago El puente de Cá y Canto se construyó sobre el río Mapocha Se construyó con piedras, cal y con miles de huevos Los huevos eran el pegamento para unir la cal y las piedras Ahora vamos a escuchar al señor Saúl Echeverría Y al señor Julián Toro Que nos van a contar sobre la fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 es una carrera de auto muy famosa En la fórmula 1 participan autos especiales de carrera Los autos de carrera de fórmula 1 son muy veloces Los autos de fórmula 1 son muy veloces por pilotos profesionales Los pilotos de fórmula 1 usan los trajes y zapatos de tracos Continuamos ahora entonces con la señorita Trinidad Irarráza ¿Qué es la ópera? ¿Qué es la ópera? ¿Qué es la ópera? Ahora los personajes cantan en vez de hablar Los personajes cantan y los acompañan orquesta Ahora continuamos con el señor Máximo Roca y la señorita Sofía García Que nos van a contar sobre el sudor El sudor El sudor es lo que conocemos como transpiración El sudor es agua con toxinas que sale por los perros de la piel El sudor aparece cada vez que el cuerpo se ha calado El sudor sirve para mantener el cuerpo siempre fresco Esta primera parte pasa ahora la señorita Rocío Caldoza Y nos va a contar dónde llueve más en el mundo El lugar es lo que más llueve en el mundo El sudor es en Yoró Yoró es una ciudad de Colombia Y en Yoró llueve casi todos los días del año Y en Yoró no hace frío Ahora vamos a hacer un pequeño intermedio Y en este intermedio un apoderado de aquí de pozo Les va a dar un regalo lector Que es intermedio Vamos a escuchar un cuento Ya, si vamos a poner mucha atención Vamos a visitar a la señora Karina Malfanti Que va a ser algo Escuchamos, pueden ir mirando La pantalla está en la imagen Cuando Humberto llegó de sus vacaciones Parecía que todo iba bien Pero muy pronto notó que en su casa Algunas cosas habían cambiado Como en la puerta de entrada El sillón Y su camisa cuadros Hasta su cola parecía más pequeña ¿Quién sería el responsable de esta broma de tan mal gusto? Humberto pidió explicaciones Pero nadie parecía ser culpable Fue entonces cuando recordó sus vacaciones Las visitas a su montaña favorita Y los dulces baños por las tardes Se dio cuenta de que ya no era el mismo Y decidió no darse por vestido Hasta remediarlo Le preguntó a la señora Flamenco Cómo mantenerse en forma La clave es el equilibrio Contestó Y por más que trató Humberto sintió que eso no funcionaba El mono le habló de una vida balanceada Pero ¿Quién ha visto alguna vez a un hipopótamo Colgar con una liana? La jirafa la recomendó comer verde A Humberto le gustó mucho este consejo Aunque tuvo algunas dudas de su resultado Ya no le quedaban muchas esperanzas Cuando se encontró con una abeja ¡Oh no! ¡Una abeja! Humberto salió corriendo Así se hace Humberto Dijeron todos ¡Corre! 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 Y así Humberto logró mantenerse En forma y saludable ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Acuérdate que vamos a tener vacaciones? Mire que ya le hice cerca No voy a ir a andar en esas montañas Que anduvo Humberto ¿Qué pasa con la puerta? ¿Te gusta morir? Ya niños Y padres Continuamos entonces con esta segunda parte Para seguir escuchando a estos pequeñines Y continuamos entonces con el señor Bastián Espinosa Que nos va a contar sobre el Rey del Poque ¿Quién será el Rey del Poque? El Rey del Poque Michael Jackson fue un cantante, compositor y bailarín muy talentoso Desde muy pequeño comenzó su carrera musical Es conocido en el mundo entero como el Rey del Poque El Rey del Poque Continuamos ahora con la señorita Jimena Ortega Y el señor Alonso Robles Y nos va a contar sobre unos gusanos que entran a la manzana ¿Cómo entra el gusano y la manzana? Una mosca pone sus huevos en la manzana cuando está en el árbol De esos huevos nacen gusanos blancos Los gusanos blancos hacen túneles dentro de la manzana Los gusanos blancos se alimentan de la manzana Continuamos ahora entonces con la señorita Emilia Olivares y Antonella Israel Nos van a contar sobre las perlas Pongan atención que que buena se te goza ¿Cómo se forman las perlas? Las perlas son consideradas una colla muy valiosa Las perlas están hechas de una sustancia llamada nácar El nácar se produce en el interior de las conchas de los moluscos El nácar es una sustancia dura y brillante A veces en los moluscos entran cuerpos extraños Los moluscos para protegerse del cuerpo extraño lo cubren con nácar El cuerpo cubierto con nácar se convierte en una perla Continuamos ahora con la señorita Sofía Guerrero Que nos va a hablar sobre el bosque El bostezo ¿Sabías que no solo las personas bostezan? Bostezan los perros, los gatos y los ratones Las aves y algunos peces Pero solo los bostezos de las personas son contagiosos Así que sí, si vemos bostezar un perro no nos vamos a contar Ahora pasamos a escuchar a la señorita Fernanda Galás Que nos va a hablar sobre los ojos del cabello Los ojos del cabello Los ojos del cabello tienen dos hileras de pestañas Las pestañas protegen sus ojos del intenso sol del desierto Las pestañas de los camellos también protegen Sus ojos de las tormentas de arena del desierto ¿Por qué no hay diecisiete? Porque no hay diecisiete Continuamos ahora con la señorita Sayén Sepúlveda Y el señor Bastián Contreras Que nos van a hablar de un mineral blanco No todos los minerales son duros como lo creen Un mineral blanco En la naturaleza hay minerales duros y blancos El mineral más duro es el diamante El mineral más blanco es el talco El talco que conoce como polvo O que se extrae de mi masa El talco es tan blanco que facilmente lo convierte en polvo Continuamos para escuchar al señor Joaquín Alfaro Y señor Juvenal Soto ¿Termívoro o herbívoro? Ahí lo sabremos Carnívoro o herbívoro ¿Sabían que podemos diferenciar un animal carnívoro de un animal herbívoro por sus ojos? Los carnívoros tienen sus ojos al frente de la cabeza Tener los ojos al frente de la cabeza nos ayuda a localizar a sus piezas Los herbívoros tienen sus ojos a los lados de la cabeza Tener los ojos a los lados de la cabeza nos ayuda a detectar la cercanía del peligro Entonces ahora seguimos con la señorita Eilis Yáñez Que nos va a hablar sobre el esmalte de los dientes El esmalte de los dientes Los dientes están cubiertos por un esmalte Este esmalte protege a los dientes de los microbios, de los golpes, del frío y del calor El esmalte hace que los dientes buscan blancos y brillantes Continuamos ahora con el señor Vicente Gómez Que nos va a hablar sobre juguetes antiguos Los niños han tenido juguetes desde la antigüedad En el imperio romano las niñas jugaban con muñecas de marfil o madera En la época de Egipto los niños jugaban con muñecas de marfil o madera Y nuestros últimos lectores La señorita Sofía Conejeras y el señor Benjamín Donoso Que nos va a hablar sobre la escuela en la iglesia ¡Suscríbete al canal! En la escuela en la iglesia En la iglesia viven niños de raza negra y de raza blanca Antiguamente en la iglesia solo los niños nunca asistían a la escuela Las clases se daban al aire libre En la escuela los niños escriben en hojas de plata de la arena Bueno, ya hemos escuchado a todos los niños Y con ustedes, ¿verdad? Es bastante, ¿cierto? Se les ha exigido harto Pero aquí está el resultado Obviamente esto debe continuar, ¿cierto? Continuar practicando la lectura Disfrutando la lectura con ellos ¿Verdad? Son lectores ya Nadie se va a poder negar que son lectores Que van a tener su diploma Y además Como le hicieron también Un regalito Con los libros Nos vamos a ir llamando de alumno Y la profesora Susana y Cecilia Les van a ir entregando su diploma y su regalito ¿Estamos? Muy bien Y la profesora Susana y Cecilia Voy llamando Y pasan adelante las personas que voy llamando Amparo y Isla Ah, Isla Ahora ya es el secretario El diploma Y ahí Un cuento Un poco tarde pero el cuento Que toda esta ceremonia ha estado siendo grabada Y ya Ahí vamos a tener un recuerdo de Dios ¿Ya? Pasa adelante el señor Joaquín Alfaro Hasta el final ¡Gracias! 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 Fernando Fernando Gracias. 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 Señor Bastián Espinosa. Gracias. La señorita Fernanda Galaz. Gracias. 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 Y terminamos, terminamos con la amiguita Amalia. Gracias.